Buenos días, buenos días a ti, a todos los amigos aquí presentes, todos están presentes, a excepción de la bancada. La bancada está en reflexión porque estamos haciendo decretos y cosas, cabildeos, como es normal. No diga eso. Va a haber fieta ya. Lo están esperando por horas. Te están esperando. Ay, ¿por qué, caray? Y esos deseos. No, esos no son deseos. Ah, yo sé que no, porque tú eres de allá, de y sitio. De y sitio. Anoche yo, en algunas horas de, ¿cómo diría?, de ocio. Sí, horas de ocio, me puse a revisar sobre el anecdotario dominicano. Sí, y me encontré con algo tan común entre nosotros y que ha sido objeto de atención de grandes dominicanos, escritores entre ellos, incluyendo el profesor Juan Bosch, y me refiero al tema de los escrúpulos de María Gargajo. La mujer es más limpia, más honesta. Sí, de eso se ha escrito muchísimo, y se ha hablado mucho. Para saber si el aceite estaba caliente. Sí, ella limpiaba muy bien todas sus cosas, sus utensilios de cocina, lo mantenía brillante, limpio. Pero entonces, cuando tenía que freír un huevo, para poner un ejemplo claro y directo, que le ponía el aceite, entonces lo escupía para ver si el aceite estaba caliente. Pero era más fácil que ella le metiera un dedo. Bueno, pero... Que tampoco que me fuera muy limpio. Sí, tampoco. Porque después no se estaba el dedo, ¿verdad? No, porque es más fácil de comprobar. Sí, tú le metes un dedo. Es el sepulcro, el banquero. Entonces, ese anecdotario que me llevó a María Gargajo, me hace reflexionar sobre la actitud, la actuación de muchísima gente en la República Dominicana. Sobre todo, en el ámbito político, y tengo que decir, en el ámbito empresarial, a veces. Y cuando usted revisa lo que ha pasado últimamente en la República Dominicana, se dará cuenta de lo que estoy diciendo. Fíjense las actuaciones de políticos que se vendieron, y eso no es de ahora, de hace muchísimos años. No, eso fue en el año 2020. Eso no ocurrió en el 24. No, eso ocurre... Eso fue en el 2020. Y te voy a decir cuándo. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Dominicano sube al poder en el año 1978. ¿Cómo sube? En una ola contra Balaguer, contra la corrupción, que Balaguer decía la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho, que se hicieron 300 millonarios robándole al Estado. Entonces, bajo esa ola sube el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Verdad? ¿Cómo sale entonces el Partido Revolucionario Dominicano del poder? En el año 1986, después de que, en el año 1982, Salvador Jorge Blanco llega a la presidencia de la República, subido también en una ola de honestidad, de buen manejo, de manos limpias. Acusando, inclusive, a la administración de su partido, liderada por el presidente Antonio Guzmán Fernández, que terminó dándose un tiro. Y no solamente eso, que después le congeló la cuenta a la familia... Sí. A Cera, eh, Guzmán... Eh, perdón, Guzmán... Guzmán. Se la congeló con ahí. De don Antonio Guzmán Fernández. Entonces, fíjense cómo, ahí están prácticamente dibujados los escrúpulos de Macha Gargajo. Cómo entran, cómo terminan. Todo el mundo recuerda, sobre todo los que tenemos un par de años, cómo terminó el gobierno de Salvador Jorge Blanco. El propio presidente de la República, cómo terminó, que sea verdad, que no sea verdad. Bueno, pero terminó acosado, ¿verdad?, por una parte de la sociedad, por corruptos. No sólo él, sino gran parte de su gobierno, que en ese momento salieron del país, unos cuantos de ellos despavoridos, otros que se quedaron, cayeron presos. Bueno, la historia está. Se fue uno con el nombre de Gene White y otro salió vestido de mujer. Entonces, ¿el de Gene White todavía está ahí? ¿Va y viene? No. ¿Se murió? Falleció. Ok, qué pena. Sí, que lo haya perdonado. Entonces, en el ámbito político, en el mundo político de la República Dominicana... Falleció, falleció hace unos años ya. Sí, yo recuerdo. Están hablando de José Michelén. José Michelén. Sí, falleció hace unos años. Sí, falleció. Él, pero después de eso, él venía aquí. Sí, sí. Tenía una interacción. ¿Se radicó en España y no volvió más aquí? No, él se radicó en Miami. Sí, en Miami. En Miami, sí. Y ahí tenía una empresa, porque era un emprendedor. Fallecieron los tres que básicamente salieron del país. Se fue Michelén, se fue Fulgencio General y se fue Rafael Ángeles Suárez. Sí, los tres fallecieron. Con Ángeles Suárez me encontré yo en Nueva York. ¿Cuándo? Los tres fallecieron. Cuando él estaba en Nueva York, después de... cuando salió del país. Pero después se quedó aquí como un gallo. Pero murió también. Sí, sí, sí. José Michelén murió hace un par de años ya. Entonces, en el historial político de la República Dominicana se dibuja claramente los escrúpulos de María Gargajo. Y ahora, no es la excepción. Ahora usted ve gente pontificando sobre el honor y lo serio que son y el buen manejo que ha tenido. Pero cuando usted revisa, señores, ¿quiénes eran antes de y quiénes son después de...? Oye, hay una diferencia del cielo a la tierra. Uy, usted dice, ¿y cómo lo hace? Una canción. También, yo no sé. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. Sepa usted. Pero esos son los que te quieren decir a ti, que tú eres el malo cuando dices la verdad. Cuando lo señalas. Cuando le quitas la careta frente al país. Porque para eso son buenos. Tienen una manera de expresión envidiable para engañar, para mentir, para simular. Y de eso está lleno el panorama político de la República Dominicana. Revise los últimos casos de las acusaciones de corrupción que se han hecho. Revíselo para que usted vea lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, si anda un señor por ahí empresario, apellido Jiménez, que acaba de entregarle a la Procuraduría, que dice yo, ¿cuántos miles de millones de pesos? ¿Y se va para su casa? Yo sí, yo fui que armé el plan. Yo fui que preparé todo. Pero mire, yo tengo tanto y le voy a devolver tanto. Yo le pregunto así, no hay problema. Vamos entonces con eso, yo voy a acusar a los otros. O sea, hay una parte que sale campante, sonriente, a disfrutar de todo ese beneficio enorme que le ha dado su trabajo a costilla del Estado Dominicano. Pero hay una población que se deja arrastrar fácilmente por las campañas preparadas. O sea, yo además motivo el robo, porque yo robo y después que yo robo al Estado Dominicano, voy a una institución del Estado que se llama Ministerio Público y digo, yo me asocié con José Luis, me asocié con Fernando, me asocié con Rosendo, le di a cada uno y yo tanto, pero yo me voy a quedar contando. El problema de esa tesis es que al principio todo el acto no solo se niega, no solamente se niega, no solamente por parte del que da y devuelve, sino también de los socios, que tienen, dicho sea de paso, generalmente incluso una defensoría que dice que su persecución es política también. Sí, pero eso forma parte de la impunidad. Ahí vamos. Entonces, miramos las dos cosas. Pero es que eso forma parte de la impunidad. Ahí vamos. Porque es que eso forma parte de la impunidad, porque un hecho no tapa el otro hecho. Al contrario. Alguien por el contrario. Al contrario. Lo confirma. Es que lo confirma, no lo tapa. Lo que sí yo le puedo asegurar a ustedes es una cosa. Ajá. Por ejemplo, mire, yo estoy seguro que ya ese señor no llega a los restaurantes, por ejemplo, de Jarabacoa. No, pero no relajes tú con eso. No, no, espérate, espérate, espérate. No llega a los restaurantes, por ejemplo, de Jarabacoa, donde se decía que él tenía la mejor casa de esa zona. No llega con la misma tranquilidad. No. No, pero muchos niños no... Pero llega con la misma cantidad. No, no, no. No, no, pero muchos niños todos los días... Óyeme. Muchos niños no se desayunan. Y no se sorprendan si después lo ven también por ahí haciendo otros negocios con el Estado. Y muchos niños no se desayunan y muchos niños les faltan medicamentos de ese dinero que ese señor tiene acumulado con dinero del Estado. Y es muy probable que siga haciendo negocios con el Estado. Y nosotros, porque aquí no hay un tema de corrupción preferida. No, no, te lo digo porque... Sí, aquí hay. No, 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 lo que digo... Pero si hay una narrativa, si hay una narrativa de que el peor de los corruptos es el que tira para adelante a los otros. No, no, el ladrón es ladrón. No, no. Aquí los corruptos nada más son los políticos. Porque la homerdad hay que aplaudirla. Pero el mejor caso es... Los empresarios no son corruptos. El mejor caso es el de esta señora. Pero miren esa señora, la de Bonetti. El mejor caso es de esta señora. Miren. Ella devuelve un dinero, admite que sobornó. Sí. Y sigue siendo contratista del Estado Dominicano. Pero ¿y qué pasó ahí con compra y contrataciones? Miren, jóvenes señores. Porque eso es lo primero que inhabilitan. En caso de corrupción, el RP. Recuérdate que yo comencé hablando de los escrúpulos de María Garraga. Ah, esos son. Que es la práctica común en la actividad, no solo en la actividad política de la República Dominicana, pero es una actividad política que la cara visible son los políticos. Y cuando comienzan a salir otros que no son políticos, pero que son cómplices, utilizados por los políticos, entonces no. Esos no se tocan porque además se pretende seguir en la misma práctica. Y para tú hacerlo, no lo puede hacer un político solo. Necesita la complicidad de algunos sectores. Entonces esos sectores no se les puede tocar. En definitiva, como dice un amigo natal, en definitiva, están presentes, lamentablemente, en esta sociedad, más que nada, los escrúpulos de María Garraga. Llévatelo.